El Evangelio según San Mateo Serían ellos todavía cuando les presentaron un mudo endemoniado y tras expulsar al demonio rompió hablar el mudo. La gente admirada decía, jamás se vio cosa igual en Israel. Pero los fariseos comentaban, por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva y el reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver tanta gente sintió compasión de ellos porque estaban vejados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la miez es mucha y los obreros poco. Rogad pues al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien hermanos, este es el Evangelio que nos regala el Señor hoy martes 7 de julio. Un Evangelio donde una primera parte pues nos habla de la curación de un mudo, de un endemoniado mudo. ¿Cuántos de nosotros tenemos estos demonios mudos que nos impiden bendecir al Señor? ¿No? Estamos mudos. No tenemos esa gracia, ese don que todos los santos han tenido siempre, de bendecir al Señor, de alabar al Señor en la historia en medio de los acontecimientos. Pidámosle al Señor que rompa, ¿no? Que desate nuestra lengua para que podamos proclamar las grandezas del Señor. Como decía la Virgen María, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. La humilde, la pequeña María, es la que puede proclamar, ¿no? Y la que proclama y la que nos invita también a nosotros a proclamar a Dios en medio de la historia. La segunda parte de este Evangelio nos habla de la compasión de Jesucristo que tiene ante la multitud a verla, ¿no? Dice al verla vejada y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. La compasión, hermanos, es distinta de la lástima. ¿La lástima qué es? La lástima es pasar por la calle, ver un hombre que pide limosna, un indigente que está pidiendo un plato de comida y dejarle unas monedas y luego irte. Sientes lástima, te da lástima esa persona e intentas mitigar su hambre, su sufrimiento de una manera y te vas. En cambio la compasión es distinta. La palabra compasión, ¿no? Viene de compadecerse, de padecer con el otro. Y eso es lo que ha hecho Jesucristo. Jesucristo se ha compadecido de nosotros, se compadece de ti. ¿Qué significa compadecerse? Ha sufrido contigo y tanto se ha compadecido que entra en tu vida, entra en tus sufrimientos, entra en la historia tuya y mía y nos quiere acompañar, hermanos, porque nos ve heridos como ovejas sin pastor. Heridos porque el pecado deja profundas heridas. El pecado nos maltrata, nos deja, hermanos, totalmente moribundos. Y esta es la situación en la que Dios nos ve, en la que Jesucristo nos ve hoy esta mañana y siente compasión, no siente lástima, se compadece de nosotros. Dejémosle al Señor que nos acompañe hoy, dejémosle que entre en nuestra vida. No le pongamos barreras, sino dejémonos en esta mañana sentir, dejemos sentir este amor de Jesucristo en nuestra vida y que este amor nos vaya reconfortando, nos vaya aliviando. No nos sintamos solos, hermanos, ante nuestros sufrimientos. Y al final el Señor dirá, la miez es mucha y los obreros son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Necesitamos, hermanos, pastores, pastores santos, pastores que se compadezcan del rebaño que Dios les ha confiado. Pidámosle al Señor que suscite en su iglesia pastores y pastores realmente santos. Como dice el Papa Francisco, con olor a oveja. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen día, hermanos.